Apocalípticos e integrados. Volvemos un poco a cuarto, es un texto que vimos en parte algunos fragmentos hace tres años. Además, no sé si se acuerdan, pero vimos la película El Nombre de la Rosa y estuvimos viendo algunos fragmentos del texto. Es un ensayo muy interesante de Humberto Eco, lo hizo en el año 64, lo escribió, lo publicó. Bastante interesante porque en esa época se empieza a dar toda una movida de estudios vinculados a los medios de comunicación que incluso en las universidades no era algo que se estudiara hasta ese momento. Las historietas, los contenidos de la radio, el cine, la propia televisión que era incipiente, no eran un material de estudio legitimado dentro de las universidades. Y bueno, algunos autores, Roland Barthes, por ejemplo, Humberto Eco, si son algunos, McLuhan, desde su lugar un poco menos académico, son los primeros que empiezan a darle un espacio importante dentro de sus cátedras. Muchos de ellos tenían espacios universitarios y empiezan a darle un lugar interesante a lo que después se conocería como el análisis cultural, que tiene que ver con todos estos contenidos de la industria, que a partir de ahora empezaban a tener una entidad como objeto de estudio. Bueno, ¿en qué se trata Apocalípticos Integrados? Plantea Humberto Eco que hasta el momento en que él escribe el ensayo hay como dos grandes posturas extremas en lo que es el análisis de los medios masivos de comunicación. Todo esto viene porque por un análisis tecnológico que también es extremo. Nosotros venimos viendo esto de las visiones deterministas, ¿no? El determinismo tecnológico, el determinismo social, de las posturas de índole más moral que realmente pragmática respecto al uso de la tecnología, a sus consecuencias, a los factores que intervienen en la instauración de un paradigma científico-tecnológico, ¿no? Entonces él lo que va a estudiar son los medios masivos de comunicación y dicen ahí básicamente dos posturas. Una que es de crítica, que es apocalíptica, así que es una crítica que puede venir de diferentes lugares ideológicos. Una crítica más de izquierda vinculada con el marxismo que establece esta existencia de un determinismo tecnológico y de medios de comunicación, en este caso, y toda la técnica puesta al servicio de un poco la dominación y al servicio de un capitalismo que se vuelve un capitalismo cultural, no solamente económico. Eso sería como la crítica de izquierda. La crítica de derecha, digamos, entre comillas, está más vinculada también a movimientos de índole nacionalistas, también cercanos al fascismo, al nazismo, etcétera, que hablan de, o que contraponen la modernidad y todos sus valores negativos a una supuesta tradición vinculada a la Edad Media y a toda una serie de mitos religiosos, de algunos cercanos a lo que es los caballeros, ¿no? A la idea de la nobleza, de la aristocracia. Todo por ese lado que también critican a la tecnología y a los medios de comunicación como una forma de desvirtuar los valores tradicionales de una sociedad. Esos son, dentro de los apocalípticos, que son aquellos que están en contra de los medios de comunicación, que aborrecen la cultura mediática, una crítica más de izquierda y una crítica más de derecha. Y después tenemos a los que él llama integrados, que son aquellos que aceptan la existencia de los medios masivos de comunicación y tienen una visión totalmente acrítica de los mismos, ¿sí? Y ahí también podemos identificar dos posturas, una más de derecha, una más de izquierda. La de izquierda sería, bueno, los medios de comunicación son un instrumento nuevo que me sirve, ¿para qué? Para difundir un montón de ideas que antes no llegaban a la mayoría de la población, democratiza de alguna manera el acceso a esta información y mucha más gente puede liberarse de yugo, ¿sí? De las ataduras del poder que plantea el capitalismo. Miren cómo desde diferentes lugares se pueden plantear posturas totalmente diferentes. Y desde un lugar de derecha, o entre comillas más de derecha, más vinculado con una idea más más pro mercado, se propone que, bueno, que los medios son funcionales a un sistema y permiten como la evolución, la globalización, ¿sí? Bueno, un poco de eso se habla cuando se plantean las posturas las de McLuhan, por ejemplo.